¡Suscríbete! 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 Algo y otro tipo, el gran mañana que me mira Ya no soy Sophie, nunca lo fui No eres mi prima y se acabó la fiesta aquí Con un par de tragos encima, la fiesta se asciende Te lo reí, pero tu voz se pierde Un paso, un paso, un paso, un poquito, un poquito, un poquito Te lo reí, pero tu voz se pierde Dos chicos, vale, vale, no serás de pan Tú salvándome, María, buscó Te lo reí, pero tu voz se pierde Un paso, un paso, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Te lo reí, pero tu voz se pierde